Los que fueron héroes casi nacionales, los delivery de las diferentes plataformas que tenemos para pedir comida y lo que sea, en la época de la pandemia ciertamente había que rendirle tributos porque resolvieron un problema muy grande. Pero ahora las cosas como que han cambiado un poco y los delivery de las dos plataformas más conocidas están muy desacreditados. Hay cosas que uno la verdad no se las puede ni siquiera creer, se comen la comida, se roban las flores, tiran la comida por un lado y uno como usuario tiene muy pocas herramientas para poder primero investigar, después que le devuelvan su comida o le devuelvan su dinero, le dan unos bonos ahí que no sirven para mucho. O sea, uno se siente como impotente, como que no hay una respuesta vertical, sino bastante horizontal con estas plataformas digitales donde están los delivery. Uno se pregunta, pero ¿cómo los contratan? ¿Hay algún tipo de rigor en la contratación? ¿Quiénes son? ¿O solamente tú accesas a la plataforma y ya tú eres un mensajero delivery? Bueno, hay muchas cosas que aclarar en este trabajo que vamos a realizar sobre los famosos delivery y la forma que algunos de ellos, y ya son muchos, están trabajando de forma equivocada. No, ese pedido que yo hice no sirvió, eso vino desbaratado, la carne por un lado, la papa por otro lado, el cachorro desbaratado, no tuve ni que abrirlo, el cachorro. Aquí lo único que se paró en la puerta que vino entero fue el delivery. Esta plataforma vinieron a facilitar la vida de los clientes y es un fenómeno mundial, es una tendencia global que no podemos abstraernos a ella. El presidente de la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y Servicios Rápido, ADECOR, creada en 2000 y que agrupa unas 40 marcas de restaurantes y franquicias, se refiere a las plataformas de realización de órdenes para delivery, pedidos ya. Una empresa latinoamericana que llega al país en el 2019 con una alianza con Delivery RD. Una aplicación creada en 2009 y Uber Eats, perteneciente a la empresa de taxis Uber, que inicia sus operaciones en el 2014. Ya la mayoría de nosotros tenemos un teléfono inteligente en el cual descargamos la aplicación y nos permite acceder a estos servicios a través de pagos directos con tarjeta de crédito, pagos en efectivo. El auge es significativo de estas herramientas ya que permite acceder desde nuestros celulares a una amplia variedad de compras para recibirlos en las puertas de nuestros hogares. También ha propiciado una problemática en la protección a los derechos de los consumidores. En los últimos cuatro años hemos recibido un total de 372 reclamaciones y 51 denuncias. De este total, pedidos ya ha recibido 203 reclamaciones, que son acciones tomadas por los consumidores para que les haga un resarcimiento. Y 40 denuncias, las cuales pueden ser presentadas por cualquier persona, aunque no sea afectada. Mientras Uber Eats, 136 reclamaciones y 11 denuncias. Es un número considerable tomando en cuenta la falta de cultura de la ciudadanía de exigir formalmente la protección de sus derechos, sobre todo cuando muchas veces se trata de hamburgues o pizzas. En su mayoría son retraso en la entrega o mal estado de alimentos. No la han entregado y nosotros nos aparece en la pantalla de que el repartidor de esa plataforma dice que entregó y el cliente dice no me entregó. Así lo confirman estos testimonios, quienes han sido afectados por el incumplimiento de estas plataformas. Bueno, varias veces ocurrió que hicimos un pedido de desayuno, en pedidos ya, y el pedido no llegó completo, pero nos cobraron el dinero. Por ejemplo, yo en mi familia somos una de cuatro personas y pedimos, por ejemplo, cuatro hamburguesas. Eso pasa que a veces solamente llega tres o si pedimos cuatro papas, no, solamente llegan dos o tres refrescos y así. Pero eso no se limita al envío de comidas. Alcanza también el servicio de paquetería. Tenemos el caso del envío de unas orquídeas valoradas en más de cuatro mil pesos junto a una invitación. Ninguna de las dos llegaron. El señor me escribe vía WhatsApp y me dice que él llegó al lugar, pero que no encuentra la dirección a donde envié el pedido. Al verificar la aplicación, se percata de que faltaban unos diez minutos para llegar al destino y le manda nuevamente la dirección por WhatsApp. Él me indicó que no, que no iba a asistir. Me bloqueó. Yo intenté contactarles de este otro número. Esto sería solo el inicio del viacrucis a estas tres afectadas, dada la ineficiencia del sistema de reclamos de estas plataformas, que es automatizado, unidireccional y nos permite una atención rápida y personalizada. Cuando yo seguí insistiendo, lo que indicaron fue que realmente lo que yo le había dicho era verídico, que el socioconductor no había llegado al punto de entrega, que lamentaban mucho. Y así de sencillo pierdes dinero, tiempo y esfuerzo. Ellos carecen de una estructura humana suficiente para atender ese tipo de quejas. Y eso es algo con lo que siempre les recalcamos. Uber específicamente, tú tienes que esperar. Tienes que tratar de ver cuál es la manera. O sea, tiene varios pasos para tú poder dar de verdad con una persona que te atienda. Y como te dije anteriormente, tú no hablas con alguien humano. Es todo por la plataforma. Incluso se ven en la necesidad de llamar directamente al restaurante, aunque éste necesariamente no sea el responsable. Decimos, mira, tú tienes que llamar allá. No me responde. Entonces nosotros empezamos a llamar y a tratar de que nos manden otro repartidor que le vamos a preparar de nuevo la comida, con perjuicio económico. Desde el 2020, ProConsumidor, como parte de las mesas de trabajo con representantes de la plataforma, con un plan de regularización que se implementó en enero del 2023, ha exigido un mecanismo de respuesta inmediata y eficaz. La mayoría de las plataformas ya tienen un mecanismo que, si bien es cierto en principio, te refieren a una máquina, pero sí se le ha exigido, la institución sí le ha exigido que si el consumidor no queda satisfecho con esa respuesta que le da esa máquina o ese robot, debe de haber un mecanismo de que se pueda comunicar con una persona como tal. Pero eso no está cumpliéndose a cabalidad y uno se pregunta, si conseguir una persona que atienda directamente merece el esfuerzo titánico que hay que hacer. Otra de las debilidades es que cuando finalmente reconocen la falta, realizan compensaciones con unos bonos muy por debajo del costo de la comida y con fecha del bono de vencimiento muy rápido. Por ejemplo, la orden era de mil pesos, el cupón viene siendo de 250. En los casos de los artículos perdidos, las compensaciones, entre comillas, son bastante cuestionables. Que me entregaban mi dinero del pago que yo hice por el envío, lo que ellos cobran, pero que lamentablemente nosotros no firmamos o no pagamos un seguro por los artículos enviados y que ellos no se hacían responsables. Un pago de 228 pesos con 84 centavos, pero la plataforma no compensó el artículo valorado en 4 mil pesos. Alegando que ni los socios ni la empresa son responsables de los artículos ni la pérdida o daños que puedan sufrir. Una excusa que no es legal, según la ley 358.005. Sí, hay una responsabilidad solidaria y de hecho se establece, o sea, permanentemente nosotros estamos en esa vigilancia y si hay un afecto, como le dije, si hay una afectación al consumidor, pues entonces nosotros instamos y llamamos a esos proveedores para que se les restarse al consumidor ese daño que se le hizo. Todas estas situaciones impactan negativamente a los comercios afiliados, sobre todo en el envío de comida. Nos afecta mucho porque cuando un repartidor de estos mete la mano en la comida, pues ahí se violentan la seguridad alimenticia, hay un riesgo de contaminación. Y todo eso, donde se vuelcan a la queja es a la marca, sin la marca tener ese control, porque una vez la despacha ya no tiene ese control. Contrario a los delivery de los mismos restaurantes, que son empleados y por ende pueden ser fiscalizados mejor y aplicarles sanciones. Mientras en las plataformas, los repartidores están en condición de contratistas asociados. Nos hemos ido autorregulando como asociación y lo que tenemos delivery propio, pues hemos, desde hace un par de años, estamos trabajando de mano con el Intran y su departamento de N-Vial, de educación, para que nos entrenen a nuestros repartidores y hemos ido avanzando muchísimo. A los fines de comprobar si se les aplica sanciones, hicimos un pedido a una de estas aplicaciones con cámara oculta y conversamos con el repartidor, quien admitió que difícilmente les devuelve el dinero a los clientes. Si te devuelven el dinero, me la cojo. Hasta ellos mismos se quejan de robo. La plataforma, sí, porque hasta ellos me roban 1.880 y no me lo quieren devolver, que es una orden de dinero que yo hice, una orden. Ellos me entregan la orden y yo fui y la llevé. El cliente nunca apareció y yo fui y la llevé otra vez donde yo fui y la buscaba. Y la cancelé y le entregué y de todo y le tiré la foto y ellos le escribí, le escribí y me dijeron que no puede hacer nada por eso. A diferencia de los repartidores empleados de algunos restaurantes que son sometidos a procesos más rigurosos, los requisitos para ser socios conductor de estas plataformas son mínimos. Ser mayor de 18 años, ver un video de entrenamiento, tener licencia vigente, foto del vehículo y la placa y seguro. Todo se hace a través de la página, mientras que los restaurantes tienen mayor rigor para la contratación de sus deliveries. Tenemos una analítica sanguínea para chequear todo tipo de enfermedades porque va a bregar con alimentos. Tenemos la depuración en la policía, en las referencias, las entrevistas con la gente de operaciones que va a supervisarlo. Y luego después viene la inducción y vienen toda una serie de entrenamientos ya preconcebidos que cada vez ampliamos más. Sin embargo, reconocen que las plataformas son sus aliados y es una relación comercial de ganar-ganar. Es un canal de ventas adicional que valoramos mucho y por eso, tanto como asociación, nuestra directiva, tiene constantes acercamientos con estas plataformas. Donde constantemente les piden reforzar la etapa de reclutamiento, referencias, depuración y entrenamiento de ese personal. La respuesta que siempre reciben de los ejecutivos y las plataformas es que están trabajando en eso. Y es que, pese a que las compañías, como pedidos ya, se han expandido al punto de atender a más de 600 mil clientes a través de 5500 establecimientos en las 72 provincias en 2021, sorprendentemente no contaban con una oficina local, lo que afectaba las labores de fiscalización de ProConsumidor. Como logro de esa mesa de trabajo que estamos teniendo con el sector, pues podemos decir que las plataformas de mayor auge o de mayor, o por lo menos todas las que tienen reclamaciones ante ProConsumidor, ya en la actualidad ya tienen un domicilio registrado en ProConsumidor. Nosotros visitamos una de estas oficinas y se ve poco personal, son un simple cumplimiento legal que no ha traído soluciones ni más calidad del servicio. De su lado, ProConsumidor destaca que han objetado varios puntos de los contratos como ofertas ambiguas y desde enero del 2023 implementaron un plan de fiscalización. Como ya tienen un domicilio establecido en República Dominicana, pues inmediatamente nos llega una reclamación o una denuncia, pues nosotros lo emplazamos. El reto ahora es que las autoridades conozcan en quién recae la responsabilidad en cada etapa de la cadena de comercialización. Actualmente, el INTRAN se encuentra elaborando una resolución que incluirá las responsabilidades del transportista. Una vez termine ese proceso, ProConsumidor retomará la mesa de trabajo, mientras se plantea actualizar también el marco legal vigente. Vamos a especificar cuáles instituciones estatales deben de velar por el cumplimiento de todo el marco de leyes, porque no es solamente tránsito, es a nivel ético y moral. ProConsumidor llama a la población a formalizar cualquier queja con la garantía de que sus reclamos serán atendidos. Desde el primero de enero del 2020 a la fecha, y hemos conciliado más del 85 o 90% de esas reclamaciones que hemos recibido. Esto no quita el mal rato causado a los afectados por el incumplimiento, quienes en una sociedad de libre mercado deciden acudir a otras alternativas, tal vez más costosas, pero seguras. Yo dije que no iba a volver a utilizar el servicio de Uber, aunque yo tuviera que pagar un poquito más por un mensajero privado, lo voy a hacer, porque perdí más. Si bien es cierto que el uso de estas aplicaciones pareciera haber llegado para quedarse, tanto los establecimientos de comida como Pedidos Ya y Uber deben trabajar para mantenerse en el mercado y no centrarse solo en mercadeo y expandirse, sino en fortalecer la calidad de servicio y cumplir con los derechos de los consumidores. Nosotros como asociación de restaurantes de cadena y los mismos restaurantes de fine dining, como le llaman, estamos trabajando de la mano con ellos para tratar de corregir estas cosas. Y también les soltamos que ellos internamente le mejoren las condiciones a sus repartidores. Esta falta de respuesta efectiva también puede perjudicar a los mismos repartidores de Uber y Pedidos Ya, quienes han anunciado un paro de labores los días 18 y 19 de marzo próximo, alegando que sus preocupaciones nunca han sido atendidas por las administraciones. No tenemos conocimiento de que se hayan canalizado por la vía del Ministerio del Trabajo y de ser así les reitero, la sugerencia que daría el Ministerio del Trabajo es previamente agotar todos los espacios de diálogo que básicamente el ministro ha impulsado de resolver todas las dificultades que hay en la relación empleador-trabajador. Sería oportuno que el Congreso legisle con leyes que regulen todas estas plataformas digitales que han venido a acomodarnos la vida. No hablamos solo de las aplicaciones de delivery, de comidas y paquetes, sino también de taxis y de Airbnb. De no ser así, estas herramientas seguirán dejando un mal sabor en sus clientes. ¡Gracias!